La idea única es una ratificación de candidatos. Y creo que el panismo necesitaba una fiesta democrática. Teníamos desde la pandemia que no teníamos un evento masivo. El último fue la... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel Domínguez. Bienvenidos a la antesala de la paradoja.com.mx. En esta ocasión tenemos como invitado al diputado Alfredo Chávez Madrid, quien es también el presidente electo del PAN local aquí en Chihuahua. ¿Cómo estás? Isabel, buenas tardes. Gracias por la invitación. Me gusta estar con tu auditorio. Pues recién estrenado, se puede decir, como dirigente del PAN. Todavía falta que ya tomes protesta, pero pues, ¿cómo te sientes? Bien, contento. Muy comprometido con el partido. Soy un panista hace muchos años. Y bueno, pues muy contento por el apoyo de la militancia el pasado domingo, el 5 de septiembre. Y pues lo importante aquí es que el PAN tiene que seguir ganando las elecciones, porque al final tenemos que refrendar la confianza de los ciudadanos que nos dieron desde el 2016. Y el trabajo de este comité será eso, reconfirmar la confianza de los ciudadanos para seguir ganando la capital. De hecho, este evento superó expectativas de todos los panistas. ¿Cómo te sientes? Bien, sí creo que superó una expectativa muy grande en el sentido de que pusiéramos planilla única, una ratificación de candidatos. Y creo que el panismo necesitaba una fiesta democrática. Teníamos desde la pandemia que no teníamos un evento masivo. El último fue la posada del 2019. Y creo que también este evento funcionó y sirvió para reflexionar. Reflexionar que no es fácil el 2024, que está Moreno avanzando en el país. Pero sin embargo, Chihuahua, como te repito, es un bastión. Es un bastión del panismo nacional. Y que el panismo local en Chihuahua lo tiene que refrendar. Entonces, con mucha humildad, yo pedí a los asistentes de la asamblea, a los militantes de acción nacional, a los funcionarios, con mucha humildad, salir a la calle otra vez a difundir los logros de nuestro gobierno, tanto municipal como estatal. Y pues, entender que el 2024 será un parte de aguas para la historia de este país. A gastar suelas. A gastar suelas, saliva y sudor, como decía don Luis H. Álvarez, que ahí es donde tenemos que estar. También hubo bastantes reacciones por parte de Morena, por algunas declaraciones en sí de la gobernadora y del alcalde respecto al partido. Pues mira, yo esperaría que Morena, no sé cuál Morena, cuál presidente dio las reacciones, creo que ahorita tienen dos. Pero, pues hay que tener la piel mucho más dura. El presidente de la república constantemente está atacando a la oposición en sus conferencias mañaneras. Y bueno, pues en el aspecto político, pues hay que aguantar este tema. Yo creo que la gobernadora no dijo absolutamente nada malo en el alcalde, simplemente una posición política, porque ambos son panistas, ambos vienen de muchos años en Acción Nacional. Y lo que tenemos que hacer, tío, como panistas, es que la gente pueda calificar las dos formas de gobernar. Ahorita hay una visión centralista de las cosas, hay una visión donde todo el dinero del gobierno federal se está yendo al sur del país, donde el norte de México está prácticamente abandonado. Y bueno, está la otra versión de Acción Nacional, que son gobiernos humanistas, son gobiernos que le entran al quite de muchas de las cosas que deja de hacer el gobierno federal. Te doy dos ejemplos muy claros. Seguro Popular, que lo quitó el gobierno federal, estantes infantiles y pues también al arte de las carreteras. En esos temas tiene que entrar el gobierno local, el gobierno estatal, encabezado por Maru, para poder componer lo que descompone el gobierno federal. Entonces, ¿ves difícil tú que entre para el 2024 Morena? Yo creo que hay que trabajar mucho con la ciudadanía. Yo creo que el PAN tiene que hacer una alianza muy fuerte con la ciudadanía. Todo parista se tiene que volver un operador político de Acción Nacional y de sus gobiernos para fomentar los logros, para incentivar la participación ciudadana. En política no hay nada escrito. Morena hoy se siente ganado, el 2024. Pero bueno, la política como en la vida nada está escrito. Yo creo que el 2024 va a ser una elección muy reñida en todo el país y que habrá que esperar también el tema de la alianza. Pero soy consciente que Chihuahua tenemos un buen capital político, tenemos un buen acercamiento con la ciudadanía, tenemos un gran gobierno municipal, un muy buen gobierno municipal que está ordenando la casa y creo que eso pueden ser elementos que la gente pueda diferenciar entre cómo gobierna Morena y cómo gobierna el PAN. Perfecto. De hecho, en este evento que comentas que tuviste con los panistas, ahí recalcaste o hiciste hincapié que no serás ni cómodo ni soberbio. ¿Cómo va a ser esto? Pues mira, la comodidad es cuando uno se siente en el puesto y no sabe. Los puestos públicos tienen fecha de caducidad y uno tiene que servir. El panismo está hecho para servir. Acción Nacional y sus militantes son ciudadanos, igual que cualquier persona, pero que estamos dispuestos a entregarle nuestro tiempo a la política. Entonces, la comodidad no es algo por producción nacional. Acción Nacional siempre ha ido contra corriente. Y hoy que somos gobierno, pues esa garra, esa mística, la tenemos que llevar para ti como comentar los logros del gobierno. Y la soberbia, pues es muy mal acompañada. Yo creo que el PAN ahorita tiene que estar muy consciente de que hemos ganado porque hemos hecho un gran gobierno municipal con Maru, pero sobre todo porque los que nos tienen aquí son los ciudadanos. Y a los ciudadanos tenemos que irle a rendir importe. De hecho, lograste también, vimos por ahí, reunir a todos los grupos dentro de Acción Nacional. ¿Cómo lograste esto? Mira, no es que yo sea el que pueda voluntar, es mucho menos. Yo creo que soy un actor político que se lleva bien con todos los grupos porque yo les digo, entre broma y verdad, que he ido con todos y me he peleado con todos. Entonces, o no he peleado, he competido con todos. Entonces, eso genera cierta confianza donde nos podemos hablar de frente. Yo te puedo decir que la unidad en el PAN no es una unidad de pensamiento o una unificación de pensamiento. Tenemos diferencias muy serias al interior de la Interacción Nacional, pero el método de que nosotros resolvemos las controversias ya es distinto. Las resolvemos hablando, debatiendo, tomando acuerdos, honrando la palabra. Y creo que eso se debe mucho, Isabel, a que hay una madurez política de una nueva generación del PAN. Hay una nueva generación que encabeza Maru Campos de una forma de ver la política distinta y que entendemos que el partido vive y tiene democracia interna. Un servidor como diputado local es producto de un proceso interno, el alcalde es producto de un proceso interno, la gobernadora es producto de un proceso interno y que no estamos nosotros fomentando la unidad para unificar el pensamiento del PAN. Al contrario, la unidad en torno al proyecto mayor que es Chihuahua. Bien, ya cuando tomes protesta como dirigente del partido, ¿cuáles serán tus principales proyectos? Primero, que Acción Nacional, como lo hemos hecho hasta ahorita, siga en la presencia de la sociedad, seguir tendiéndole la mano a la sociedad filoorganizada, seguir haciendo esa alianza, fomentar nuevos cuadros. Creo que es muy importante profesionalizar la política, cambiar el lenguaje a la política. Queremos un partido mucho más fresco, queremos un partido que se consolide en lo local y que los afectos nacionales no nos vayan a pegar. Y una parte muy importante es que los logros del gobierno, porque creo que tenemos grandes logros en nuestros dos gobiernos, estatal y municipal, el PANismo los haga propios y los difunda. Creo que esa es la parte fundamental. Y la otra es cuidar el entorno, cuidar la unidad de Acción Nacional, fomentando la participación, el debate, la opinión, el consejo. Y tratar de que también nuestros funcionarios se sientan cómodos de que hay un partido que los respalde. ¿Seguirás también como diputado? Sí, creo que es una fortaleza que el presidente de Acción Nacional sea diputado, porque eso da una voz al actor político, en este caso me toca hacer a mí, pero creo que fortalece también la posición del presidente. Y decirte que no soy solo, me acompaña en la planilla Saray Franke como secretaria general, que ella estará organizando todos los días el partido. Y me acompaña en mi planilla, que la planilla es producto de acuerdos, de consensos, de diálogos que se dieron a través de diversas plataformas y que es una planilla de gente muy trabajadora. Ahora nos toca conformar el comité directivo municipal, igual, muy plural, bajo un solo mando, sí, pero que estén integrados todos los equipos, todas las corrientes de Acción Nacional en un mismo proyecto operativo. Aquí vamos a jalar todos la misma carreta y la intención es que todos podamos construir el pano, nada más es Alfredo Chávez, no es eso, todos los equipos. Por eso fue nuestro logo, un solo equipo. Perfecto, hablando de hecho un poquito de Congreso del Estado, ¿qué opinión tienes de la nueva presidenta Adriana Terraza y sobre todo de Moreno? Mira, yo creo que la presidenta la apoyó a los grupos parlamentarios, creo que es un perfil de mucha experiencia política, de buen trato, de buenas formas, es una legisladora muy probada, no compartimos el partido político, pero sin embargo, creo que ha sido un acierto de los coordinadores parlamentarios, el que se fuera nombrada de ella, así lo votamos, logró un consenso, curiosamente sin su bancada, pero creo que este perfil de la actual presidenta Adriana Terrazas, pues un perfil que ve y siente la institucionalidad del Congreso del Estado, no porque otros diputados no lo tengan, pero creo que ella cumple con esta posibilidad de cohesión en torno a la institucionalización del Congreso. Y la verdad es que yo le deseo el mayor de los éxitos, creo que en este periodo que ya iniciamos, ha llevado muy bien las sesiones, ha conducido muy bien el Congreso. Y bueno, en el tema institucional, pues habrá que apoyar a nuestro presidente del Congreso, y en el tema partidista, habrá que batir con la presidenta del Congreso. También ya se presentaron algunos informes en el caso del primer año del alcalde, ¿cómo lo ves tú? Bien, creo que ha mantenido una ruta que trazó la gobernadora Maru Campos, por supuesto, soy convencido que los gobiernos no son perfectos, faltan muchos por hacer, pero creo que el alcalde Bonilla está pensando en el Chihuahua no de dos años o de un año, está pensando en un Chihuahua de los próximos 15 años, y creo que hemos hecho un muy buen gobierno municipal, creo que hay atención a la ciudadanía, creo que el tema de seguridad sigue bajo una lógica a mediano y largo plazo, la universidad de la policía que se hizo, en fin, proyectos como el relleno sanitario que están ahí vivos, obra pública, es un municipio sano en finanzas, así se ha mantenido, y bueno, tenemos un alcalde muy chambeador, yo lo conozco hace muchos años, que tiene un rostro humano en el gobierno, que eso todavía es importante, y digo que por supuesto en este primer año ha tenido logros muy importantes, yo esperaré que el segundo año también sea igual, porque desafortunadamente viene una reducción a las participaciones municipales por parte del gobierno federal, entonces a ver que, cómo reaccionamos en esa parte, creo que es el gran reto, pero en términos generales, pues por algo es de los mejores alcaldes evaluados a nivel nacional. También la gobernadora hizo ahí mención especial para ti en el evento, que tenía ahí bastante convicción y confianza de que haga las cosas bien, ¿tú cómo consideras pues estas palabras de la mandataria? Pues mira, muy honrado de esas palabras, yo a Maru la conozco hace muchos años a la gobernadora, es una mujer muy tenaz, muy perseverante, la conocí como alcaldesa, y te puedo decir, que es una profesional del gobierno, es una persona que toma decisiones escuchando, analizando, es una política muy hecha ya de un liderazgo nacional, al interior de Acción Nacional y afuera de Acción Nacional son las gobernadoras más fuertes que tenemos en el país, entonces viniendo de ella pues evidentemente me halagan mucho sus palabras y Maru es una panista de 28 años en Acción Nacional, le ha tocado ver, le ha tocado perder, ganar, le ha tocado ver épocas difíciles y bueno, siguen Acción Nacional y se mantienen en el pan, hoy ya no como un actor local sino como un actor nacional, entonces habrá, yo decía que al pan hay que agradecerle con trabajo y también a nuestros gobiernos, a la gobernadora hay que agradecerle con trabajo y a la gente hay que agradecerle con trabajo partidista para que también nuestros gobiernos puedan lucir. Perfecto, pues algo más que quieras agregar para el público. Pues nada más que estamos a punto de presentar nuestro informe también como diputados el día 27 de octubre, no haremos evento porque ya hay muchos eventos y vamos a hacer algo interactivo, fresco, que será a través de las redes sociales y por supuesto invitar a la gente que conoce nuestro trabajo. Tenemos mucho trabajo legislativo, no hemos parado en ese sentido y bueno, pues si el Congreso funciona, las democracias se consolidan y las democracias cambian la vida de las personas y tenemos una mejor sociedad. Perfecto, muy bien, pues hemos llegado al final de esta entrevista, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de laparadoja.com.mx Hasta la próxima.